En las últimas semanas, los de Realogic han seguido sacando spoilers de la siguiente actualización de nuestro juego favorito Y hoy, te voy a contar las más relevantes hasta ahora, en estas últimas semanas Y que estamos ya más que emocionados de que saquen esta nueva actualización Así que, te quieres ver desde un nuevo Moonlord que va a existir en el juego Hasta como reinventaron Terraria en una seed que ya va a salir en la próxima actualización Pero, obvio, sabiendo que si no te quieres perder nada de estos anuncios Te suscribas y le des like al video para que no te pierdas ninguno de estos videos por el algoritmo de YouTube Así que, quédate a ver Spoilers de la siguiente actualización de Terraria Para iniciar, hoy vamos a hablar de nuevo de cosas que nada más se metieron para rompernos los huevos en el juego Y bueno, ya es más sabido que Red, el creador del juego, le encanta hacer esto en Terraria Así que, puso esta nueva variedad de slimes en el juego La cual se va a encargar de tener una trampa de dardos en su interior Tiene toda la pinta de que esto va a estar en una de las nuevas semillas del juego O bueno, una de las cientos de combinaciones que va a haber Me emociona mucho este tipo de variedad Porque cada vez se habla un poco más y más de estas variantes Se notan las diferencias que habrá una de otra Y el empeño que hay en estas semillas De hecho, en esta nueva actualización va a haber muchísimo contenido Que yo podía apostar por otra cosa Que no nos adelantemos Es una predicción que haré después Por ahora, solo quédense una vez más con las trampas de los slimes Y recen porque no creen un slime que tenga el aspecto de una piedra Que haga lo mismo de daño de contacto que una piedra Ahora, una mecánica que nunca se había visto a la luz en el juego Pero solo estaba desactivada Pues Red confirmó que había una mecánica en el juego Que era muy difícil de programar Porque causaba muchos problemas en el juego normal Pero... ¡Oh sorpresa! En esta actualización, en una nueva semilla Va a implementar esta mecánica tan rota La cual es que se puede inundar tu mundo en un evento de tormenta Siendo sinceros, no sé cuándo me convence esto en una semilla Y si está bien programado del todo O sea, va a estar chistoso Pero no sé si las semillas sirvan como el basurero de ideas Que no terminan encajando en el juego Pero va a estar chistosas que existan Así como el jefe que metieron en la pasada Que ni Dios ha peleado con él El Mechdusa Y en una noticia que nadie se esperaba Han recreado a Moon Lord En un nuevo sprite Que podemos apreciar a este jefe Se siente, ahora sí Como un jefe que impone Hasta... Da medio miedo El solo ver la animación que ya tiene Ahora, voy a decir una teoría mía Que... A ver si no hacen un rework A sus ataques O a sus patrones de Moon Lord Ya que, pues... ¡Hombre! Hay varios jefes en el juego Que se les diferencia Entre la dificultad normal Y el experto Por tener un tipo de fase nueva ¿Y cómo creen que Moon Lord? Pues... No la va a tener Siendo el jefe final de este juego Ahora Lo que sigue No es algo tan interesante Ya que es una nueva pintura Otra más A las cientos que ya hay Y que también van a meter En esta actualización Pues... Esta se me hizo algo especial Es una pintura que salió De la temática de Reddit Del Rplay La cual, pues... Ya saben que es esto De los puntitos Que se hace Un buen debardo siempre Ahora Relogic Como homenaje A la comunidad de Reddit Meter a esta pintura De agradecimiento No se me hace algo muy guau Pero... Un bonito gesto Ahora Pensaron en los melees Otra vez Y revivieron Una de las armas Más bonitas del juego Pero que tenía Menos utilidad La espada De luz A ver Uno normalmente Cuando le cae el meteorito En su mundo Pues... Lo primero que hace Es la armadura Y la pistola Ya que es lo más útil Y desde hace mucho No se recomienda Hacer la espada de luz Porque es muy cara Y no hace mucho Pero en esta nueva actualización Va a ser un arma melee Pero con el cambio De que la vas a poder lanzar Y regresar a ti Como si fuera un boomerang Obviamente Eso no es todo Se puede dejar incrustada En el suelo Para que siga haciendo Daño a los enemigos Que pasen cerca de ella Mientras Tú cambias de arma Y atacas Bien Para mí este cambio La verdad Se me hace muy bueno Me encanta Cómo se ve la animación Y este tipo De variedad de armas Así sean un poco Olvidadizas Pero Dino tú Un pequeño fallo A esto Es que Esto no me da La vibe de Terraria Sino de que Estoy ya viendo un mod No me malinterpreten Se ve preciosa La animación Y todo Pero Siento que esta mecánica No es del todo Adecuada al juego Se siente Una modificación De este La verdad Si se van a inspirar De mods Actualmente Pues Me encantaría Ver resultados En unos años Y ahora Pasemos Al tema Principal De hoy La nueva Seed Secreta De Terraria Que es Prácticamente Un modo Nuevo La seed Del skyblock Por lo que vemos En el mapa Al parecer Vamos a aparecer En medio De una isla Flotante Con lo suficiente Para existir Apenas Y mi teoría Para esto Es que va a haber Nubes diferentes Que contemplarán Todos los biomas En el juego Para que así Tengas una manera De avanzar Pero No llega hasta acá Esta imagen Ya que También nos enseñan Un nuevo evento Que es la lluvia De meteoritos En esta seed En vez de que caiga El meteorito entero A nuestro mundo Pues Solo caen pedazos Del mineral Hicieron esto Precisamente Para que no sea Tan destructivo El meteorito En esta seed Y si son más atentos Pueden notar Que hay un nuevo Tipo de estación De creación O una nueva construcción Que nos da Algún tipo de bug La verdad Con esta nueva estructura Yo le tiro A que sea Una nueva manera De hacer pociones Porque esto es parte De la colaboración Con Dead Cells Y pues Esta sirve para eso Y el buff Seguramente tendrá que ver Algo con las pociones Puede ser como La piedra filosofal Pero sin tenerla equipada En donde se va a reducir El tiempo En el que podemos Consumir otra poción Sin tener equipado Este accesorio Y otra cosa más Que podríamos destacar Es No Esto ya es todo Solo me dan ganas Ya de jugar Esta nueva semilla Que desde hace mucho Quiero pasar Este juego De esta manera Pero Sin esperar Mil horas Para que creciera Un simple árbol Y tener Dos bloques De madera Los demás spoilers Que se vienen Va a ser un poco más Chistosones Por ejemplo Que ahora los animales Nos van a golpear En una semilla De estas raras No especifica muy bien El cómo va a funcionar Esta semilla Pero Se sabe que Va a ser cuando El personaje Tenga una suerte Negativa Lo que siento Es que van a haber Más maneras De tener Suerte negativa O que le muevan Un poquito A la mecánica De suerte No lo sé Aunque sea un poquito Va roto Quiero una alternativa Para disfrutar Mi vida Y no tener que Esperar a farmear Mil enemigos Para que me salga Un ítem Ahora sí Pues va a estar Chistosón Que la ardilla Pues te golpeé Al final Se van a poder Desquitar Después de que Ya probamos Mil armas Contra Pulas ardillas O pájaros En el juego Y ahora También nosotros Nos vamos a poder Desquitar Con los NPCs En el juego Y que nos Regresen Algo del dinero Que tanto Hemos invertido En ellos Pues El bastón Del recaudador De impuestos Va a poder Hacer esto Golpear a los NPCs Para farmear Un poco De dinero Pues No va a estar Tan mal No sueltan Mucho dinero Como podemos ver En el video Eso No es lo que Te deja Ni un mugroso Slime Pero Me pregunto Si este bastón Puede verse Afectado Por la velocidad De ataque Y podemos Farmear Todavía más rápido Las monedas De los NPCs Ya lo veremos Cuando salga La siguiente actualización Y para finalizar Con los spoilers Más relevantes De estas semanas Acompañado De lo que acabo de decir De golpear En automático Un nuevo accesorio Que justo Nos va a permitir Hacer eso Que se va a llamar Stress Ball Este nuevo accesorio Precisamente Nos va a permitir Dejar el personaje FK Y el empieza A atacar Por si solo Para granjas O cositas así De farmeo Como golpear Los NPCs Del spoiler pasado Solo necesitas Tener el inventario Cerrado Y no moverte Y el personaje Ya va a poder Empezar a atacar Por si solo Se me hace curioso Este accesorio Me hubiera ahorrado Mucho tiempo En videos anteriores Pero supongo Que están metiendo Todas estas alternativas Para el Skyblock Que van a meter Pero estas mecánicas Sirven tan bien Que son útiles Hasta en el juego normal Por ejemplo Estas plataformas de nube Siento que igual Son un resultado De intentar balancear Esta semilla de Skyblock Pero al final Se ven bien Y funcionan bien Así que pueden entrar En el juego normal En raza Esto es todo por hoy Recuerda suscribirte Para no perderte Nada de lo que Ya está próximo En esta joya De actualización Que hijo de su madre Cada vez está más cerca Ya seguramente En estos próximos dos meses Saquen el comunicado De la fecha exacta De la actualización Así que Obviamente A mi me van a tener Hablando de ello Así que Raza Hasta aquí es todo Nos vemos pronto Y nos de la chacete Es tanto por favor Máquina de guerra Máquina de muerte Máquina de muerte De la chacete